Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso mi gente hoy estamos en un vídeo bastante especial para mi porque la verdad es que me he atrevido a dar un paso el cual antes no me atrevía y es que si mi gente hoy me he podido cambiar ya por fin el nombre del canal hoy he podido dar el paso y decir de que por fin tengo un nombre el cual me gusta que me llamen el cual me gusta a mí personalmente y si durante mucho tiempo he estado con un nombre el cual pues eso me no por tener la verdad que nunca me ha gustado que me llamen ninja barbaja pablo si me encontrasen por la calle y nada que llamas un nombre propio y hoy por fin me he atrevido a dar ese paso y a partir de ahora me voy a llamar pablotas mi gente si un nombre vosotros lo pensaréis muy raro pero la verdad es que este nombre le tengo un tanto de cariño porque era un nombre el cual mi familia sobre todo a los 5 o 6 años me llamaba muchísimo pablo pablote pablotas la verdad que pues eso siempre me han llamado así la verdad que me da igual que me llamen pablo pablotas pablote y me da absolutamente igual pero bueno es lo que os he dicho mi gente ya me lo he cambiado de todo twitter twitch dentro de poco instagram porque si me voy a abrir una cuenta instagram dentro de poco para el canal así que no preocupéis y nada mi gente también deciros de que si en el banner ponen ninja barbaja pablo creo que cuando subo este vídeo ya habré encargado el banner y os lo juro que no sabéis las ganas que tengo de que me venga de que me lo haga el chaval de que no sabéis muy bien porque es que os lo juro que youtube para mi os lo juro que es como un trabajo por así decirlo es una cosa que me encanta es una cosa que me divierta de hacer y la verdad que estoy contentísimo de seguir haciéndola y ojalá que salga algo guapo de aquí no entonces nada más que decirme gente os dejo con un gameplay pues eso con caramelo en el mapa de canal y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós gente un placer muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso estamos en el mapa de canal con caramelo hola que tal yo soy caramelo y en este caso lo he dicho estamos en el mapa de canal modo de bombas estamos con bill porque la verdad es que yo que sé no no sabía que personaje cogerme me he cogido a bill por cogerme alguno la verdad y poquito más mi gente también os habré dicho el tema de la intu y tal que me bueno que ya me he cambiado el nombre vale y bueno todo eso ya lo habré explicado y la verdad es que estoy estoy hypeado se lo he hecho a caramelo por varias cosas que se vienen vale y no sé tío estoy muy hypeado en verdad ya va vale están fuera en balcón ostia vale tengo unos mapas la verdad es que tengo la sensibilidad muy muy rara estoy jugando estos días a diferentes juegos vamos y la sensibilidad de muy cambiado para ti una capital conmigo aquí abajo con la lmg pero que no si si ese es el pute o quieres no 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 eso es un bugazo eh no es imposible que tenga tantas balas dios es un bug si si no nada WTF si se le ha quedado graciao WTF si eres capital con la lmg se ha quedado ahí disparando y ha muerto WTF no la capital lo tengo yo aquí abajo era fuce a fuce a fuce? os pica a fuce vale joder jodetela jodetela tío ya ves el bugazo de las balas infinitas si si vale tío lo tengo aquí en mapas a este pavo mordo yo la sensibilidad como la tengo caramelo yo también madre mía os lo juro que es como he cambiado todo tío aparte de que no estoy con una cuenta que prácticamente no uso nunca la cuenta de mi hermano ya lo he dicho en varios videos la verdad es que creo que hasta tengo las opciones cambiadas no se pero bueno no donde esta el ultimo no se donde esta tío no lo veo tío vamos a ver WTF madre mía aquí esta en el respawn nice buena 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 también deciros una cosa una cosa que habré dicho también en la intro es que el tema de que si me veis con la voz cambiada o cualquier cosa es que os lo juro que estoy malísimo vale vamos me va a costar comentar mucho pero bueno vamos a intentarlo lo vas a poner un poco de ganas y lo dicho bastante nice en este caso vamos a sala de seguridad vamos a ver va va aquí me cojo tío que ya es que yo digo te escuchaba diferente pero digo no sé si es porque he cambiado yo algo te ibas al sol no 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 estoy con unos mocos con una calentura gente que no os lo podéis ni imaginar ayer estaba con cinco ma- con cinco sábanas y vamos estaba parecía que estaba en el polo norte colgado del frío que hacía ayer ahí parecito madre yo te escucho de todas maneras mejor eh aquí sigue te escucho te escucho en serio mucho mejor así que cuando estás aquí estamos abajo fuck que está de arriba pues no hemos cambiado la verdad pero que también te digo una cosa en este mapa me gusta defender calles me parece un buen punto para defender no a ver y buen punto es pase que me cogí un castle para también hay que deciros que este mapa ya lo he comentado varias veces pero no es un mapa que bueno lógicamente que adaptarse y he estado viendo últimamente a mucha gente quejarse sobre este mapa que es muy grande pero a ver lógicamente es un mapa grande es un mapa que nos va a costar acostumbrarnos ¿no? pero no sé la verdad que yo tampoco lo veo tan mal mapa por ejemplo como torre ¿no? yo lo veo bastante bien si, yo lo veo bien lo que pasa es que lo he dicho mucha gente lo está hateando por así decirlo porque es un mapa muy grande pero no sé la verdad que para mí para que diga yo que un mapa está muy muy mal hecho como puede ser el caso de torre ya os digo yo que tienen que hacer una cosa muy mal pero bueno tengo gente principal muerto muerto ya vale me voy para abajo hay que dar las escaleras vale tienes todo en los baños te está piado ¿vale? vale no se puede entrar ni salir esto no a tumbar malo vale 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 yo voy a la atología conmigo ¿Dónde es eso? Eh, no sé Tengo Ay, Dios mío Me piro para abajo Tengo la cefía arriba conmigo No sé cómo llamarla eso No me sé Los coles Vale, tengo la cefía conmigo en escalera Y el sledge creo que está arriba de la bomba ¿Bueno? No sé Voy a darle a cargar el arma principal Sí que está arriba Vale Vale, vale, vale Vamos a aguantar tiempo y ya está No sé si me va a bajar O por estas escaleras O por las otras No, no, el que tiene es otra Ah, vale, vale O por ba... Bueno, no sé si se habrá Solo puede bañar, no te preocupes Vale, va contigo, escalera Todas las puertas están cerradas No puede ir por baño, vale Esto parece aquí... Parece aquí que estamos aquí encerrados, tú Como ratas Y además creo que es el mismo de antes Madre mía ¿Por? Por no morir No, vale También ha entrado... Bueno, ha entrado Nice, buena Antes se han cargado en el segundo... 20, cuando acaban 20 segundos, tío La verdad es que... No sé, tío A mí me pone muy nervioso esta gente También hay que decirlo Porque el tipo de gente que se queda... ¿Sabes? Por el... A ver Luego está la tibia de la coña Que se suelta, guarda el KD Guarda no sé qué Os lo juro que me pone muy nervioso, tío Porque es... Da igual ¿De qué te sirve, tío? Si mueres, pues mueres Y si matas, pues matas A mí me ha matado Porque estaba quieto Encima de la trampilla Y parado Yo es que no entiendo No entiendo Ay, Dios mío Tengo que beber un poco de agua Porque si no, os lo juro, eh Que no... Me atraso yo mismo, tú Pero bueno Nice, nice Si no vas a beber, Pablo Ya, tío Ay... Vea, va Y estoy pagando Se muere solo tú ¿Cuánto vamos? Yo... Ahí está, perfecto Estamos todos dormidos Todavía Pero bueno Hay que despertar Hay que despertar No pasa Ay, Dios mío El aim que tengo Os lo juro, eh Dios Que encima Buah Vale Vamos a refuerzar aquí La verdad es que siempre Me quedo con los refuerzos En las manos, tío No sé por qué Nunca los gasto Y el tema también De que me viene Mucha gente diciéndome Te pones Jagger Me pone muy nervioso Que te pongas Jagger Y no pongas Susada ese No sé qué Ni refuerces Ni nada Con toda la utilidad Que tiene Jagger Porque tiene alambres De espino y todo Pues imagina Yo no pongo Absolutamente nada, tío Lo uso por el tema De armas Hay poquito más, ¿no? Me gusta el sonido Que tiene el arma Y aparte el daño Que tiene Es impresionante Vale Buena Volando Vale No te preocupes Va a ir con el Rook, tío Porque Uno Injured Uff Nice Nice Bueno, la verdad es que He querido ir a poner Con el Rook Porque digo Madre mía Me va a dejar este Sin kill ahora mismo Lo ha jugado bien Lo ha jugado bien Uff Nice Me tengo que aprender El tema De los Spawnpicks Porque La verdad es que Este mapa Al ser tan grande La verdad es que Se pone a hacer bastantes Spawnpicks Bastante ricos La verdad Bastante, bastante ricos En este caso ¿Qué nos ponemos? Me iba a pillar ya Sledge ¿Sabes? Siempre me lo cojo Vamos a cogernos Vamos a cogernos Una Ico Que llevo tiempo Sin cogérmela Y lo he dicho Mi gente ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué opináis sobre Este mapa? ¿Vosotros creéis De que Debería estar en ranked? De que solamente Debería estar en casual? ¿Es un mapa grande? ¿Es un mapa pequeño? ¿Qué opináis sobre este mapa? La verdad es que Agradecería muchísimo Que Que eso Ah mira Si soy españoles Que eso Que Me pusiese Por los comentarios ¿Qué opináis? Sobre el tema De este mapa Yo la verdad es que Lo que os digo Es un mapa que me gusta Es un mapa que Lógicamente hay que aprendérselo Lógicamente Con Villa Empezó siendo prácticamente igual La gente le hateaba mucho Por ser un mapa Por así decirlo Tan grande Pero lógicamente Luego cuando lo aprendes Cuando lo memorizas bien Te sabes El tema de las calls Y todo eso La verdad Es que gusta Gusta porque Yo que sé Encima Este mapa Lo hemos tenido ya Vale Es un mapa que lleva Desde los inicios De Remusich Y lógicamente Pues eso Yo que sé A mi me gusta Tener un mapa Pues eso Que lleve desde los inicios Prácticamente De Remusich Por eso Me dolió muchísimo Que por ejemplo Favilla Casa Se quitasen De ranques Por el simple hecho De que Son mapas Que al final Le coge cariño Pero bueno Es lo que os digo Yo Es una opinión Mía personal Vosotros decirme Que opináis Sobre el mapa Si debería Solo estar Para casual Como he dicho O solamente Pues eso O para todos Los modos ¿No? Ay Dios mío Que le hace Un spam Pica a este señor No sé Para dónde Le va a salir Ya estaría Bro Lo siento Vale Vale No te preocupes Va a escudir Maverick Pero A curarlo A curarlo ¿Quién es? Vamos a ir A curarlo A tope Mira Es la tope Tú Pero Vamos para arriba Está arriba ¿Verdad? Sí Sí Me ha salido Balcón Me ha salido Está tocado Joder Vale Te la por ir A animarlo La típica Es que Nada No ha salido Y ya está A ver si le sale A ser por aquí Sí Por esa ventana Justo Sale Ahora no sale ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! La verdad es que lo ha hecho bien Tampoco No voy a decir que no No tengo info Vale, sí Hay uno en el pasillo este El pasillo largo este De la bomba de A Está dentro el Zerma Bueno, buen tiro Ese es el de pasillo largo Creo que hay Uno en B Que es el lesión No sé No sé dónde lo ha matado Y va con el Zedax Y va con el Zedax Lo tienes, lo tienes Pegada a la derecha La más seguro Ay, buen tiro Tiene que ayudarte este Zerma Vamos, Zerma Tienes uno pasillo, eh Caramelo, lleva a cuidar la ventana Muerto Vale El otro está en la... En B Muerto Buenas Buenas, chavales Buenas Pues nada Lo dicho Si os ha gustado este vídeo Agradecería que me dices Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Que últimamente lo he dicho Estoy ultra motivado A ponerme a grabar Y lo he dicho, gente Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!